Hay muchos mitos acerca de la calvicie. Pero es importante mencionar de inicio que el cabello no se cae por el estrés, por el uso de gorra o por el uso de geles. La calvicie es un problema genético que tiene solución y hay que atacarlo de raíz. En nuestros centros dermatológicos, el tratamiento es exclusivamente médico farmacológico, no quirúrgico y sin riesgo para la salud de nuestros pacientes. A los tres meses de tratamiento, el paciente presenta engrosamiento del cabello, disminución de la caída y la presencia de nuevo pelo. ¡Gracias! ¡Gracias!